El Mar Rojo se convertirá en el cementerio de Estados Unidos y sus aliados. En el Mar Rojo no peligran los barcos de ningún país, salvo los que pertenecen a Israel, o los que se dirigen a sus puertos, según el movimiento de los UTIES, al indicar que sus acciones responden a la brutal agresión y el asedio a la franja de Gaza por parte de Tel Aviv. Esto puede acarrear graves consecuencias para las economías occidentales. Sheriffs y Guardianes. Operación Guardian de la Prosperidad. Es la que ha anunciado el jefe del Pentágono, Joy D'Austin, a través de un comunicado publicado en la página web de la Casa Blanca, en su acostumbrado afán de salvar al mundo. La reciente escalada de temerarios ataques UTIES originados en Yemen amenaza la libre circulación del comercio, pone en peligro a navegantes inocentes y viola el derecho internacional, reza el documento. El analista internacional Alberto García Watson advierte que estas acciones de Estados Unidos y sus aliados pueden acarrear graves consecuencias para las economías occidentales. Es Occidente el mayor consumidor del petróleo que proviene de esta región, de Oriente Medio, de la Península Arábiga y son muchos los países que van a ver cómo los precios van a incrementarse de una forma brutal. Por su parte, los UTIES hicieron su propio descargo al declarar que no hay peligro para los barcos de ningún país, salvo para los que pertenecen a Israel o los que se dirigen a sus puertos, como respuesta a la brutal agresión y el asedio a la Franja de Gaza por parte de Tel Aviv. En un comunicado, el movimiento UTI puntualiza que las Fuerzas Armadas de Yemen reiteran sus garantías a todos los barcos que se dirigen a todos los puertos del mundo, excepto a los puertos israelíes, y advierte que continuará impidiendo que barcos de cualquier nacionalidad que se dirijan a puertos israelíes naveguen en los mares Arábigo y Rojo hasta que no sea entregada ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. García Watson avisa que, con su anunciada operación, Estados Unidos está atacando el síntoma y no la enfermedad. Esto es una consecuencia de la política de genocidio que Israel implementa en la Franja de Gaza, y lo que pide el movimiento Ansarolá de los UTIES en Yemen, es que para el genocidio, que pueda entrar la ayuda humanitaria en Gaza, que la gente pueda alimentarse, pueda beber, pueda hacer uso de los centros médicos, y puedan tener un cese al fuego permanente. No es mucho pedir. La participación del Reino Unido, Bahrein, Canadá, Francia, Italia, Noruega, los Países Bajos, Seychelles y España en las nuevas correrías de Estados Unidos, a lo único que contribuirá, es a la expansión del conflicto, según García Watson. Vamos a ver a países y embarcaciones cuyas banderas, si pertenecen a esta coalición, serán objetivos legítimos de los misiles UTIES. Tan claro como eso, remacha el analista. En este sentido, el ministro de Defensa del Gobierno de Salvación Nacional de Yemen, el general de división Muhammad Nasser Atafi, se dirigió a Estados Unidos y sus aliados con una sentencia. Tenemos instalaciones que pueden hundir sus flotas, barcos, submarinos y portaaviones. El Mar Rojo se convertirá en su cementerio. El Mar Rojo se genera incertidumbre en navieras cuyos barcos pasan por el Mar Rojo. Grandes compañías navieras y de logística como Apmoyer Maersk y Apagyoid han pedido a sus barcos que hagan una pausa antes de entrar al Mar Rojo luego de diversos ataques contra sus navíos registrados esta semana. Maersk informó de que su decisión se produce después de que el pasado 14 de diciembre su buque Maersk Gibraltar estuviera a punto de sufrir un accidente y al día siguiente, 15, sufriera otro ataque contra un portacontenedores. La compañía dio instrucciones a todos los buques de Maersk que se encuentran en la zona con destino a pasar por el estrecho de Babelmandé para que interrumpan su viaje hasta nuevo aviso. Maersk está profundamente preocupada por el incidente del Maersk Gibraltar mientras el buque viajaba de Salalá, Omanajedá, Arabia Saudita. La tripulación y el buque se encuentran a salvo. Actualmente estamos trabajando para averiguar todos los detalles del incidente. El buque no fue alcanzado, dijo la compañía naviera en un mensaje en la red social X. Los recientes ataques a buques comerciales en el estrecho de Babelmandé son alarmantes y suponen una amenaza significativa para la seguridad y la vida de la gente de Mar afirmó la empresa. Este problema no puede ser abordado por la industria naviera mundial por sí sola, e instamos a la sociedad internacional a unirse para encontrar una solución rápida para poner la situación bajo control, añadió la compañía. El portavoz de Apagyoid, Nilsaut, dijo que se pidió a algunos buques de la compañía que se detuvieran y quedarán a la deriva fuera del estrecho, un paso clave que permite a los barcos viajar al canal de Suez de Egipto y cruzar al mar Mediterráneo. El buque Al-Hasra de Apag fue golpeado por un objeto desconocido el 15 de diciembre cuando viajaba por el estrecho, lo que provocó un incendio que fue controlado posteriormente, dijo Aukt. Es muy preocupante porque los barcos que se dirigen a Suez tienen que pasar por el estrecho, añadió Aukt, de acuerdo con una nota publicada en el diario The Wall Street Journal. Estamos deteniendo algunos barcos, pero aún no hay una norma general, aunque esto podría cambiar. En las últimas semanas, los operadores navieros han tenido que hacer frente a un elevado riesgo en el transporte de mercancías a través de la región, ya que las fuerzas chi y yemení y Ansarala de Yemen han atacado varios buques comerciales. El cambio en la región ha provocado un aumento de los costes para los cargadores y también ha llevado a algunos países a replantearse las medidas de seguridad para permitir un paso seguro, señaló el Wall Street Journal. Representantes de los UTIES han afirmado que tienen como objetivo los buques comerciales en respuesta a la ofensiva israelí en Gaza y que atacarán a los buques que sean propiedad de Israel o que transporten cargamentos a este país. Uno de los ataques afectó a un buque de una empresa propiedad en parte de un empresario israelí. El Mar Rojo es una vía fluvial crucial, que une Europa y Asia. Actualmente, el 12% del comercio mundial pasa por el Mar Rojo. S es la vacuna de Designerat phrases de lobo pequeno y Asia. Estás listos con Far走PLV. S sonido, el 20% del comercio mundial pasa por la Asia.